y estamos aquí con otro vídeo de metal es lo que está aquí en este caso vamos a hacer un pequeño así como que tutorial tutorial explicación consejos porque pues luego van a ir diciendo ay no sé para qué le pones consejos a los vídeos y no pues explicas y que no pues ya ven que hay de todo es una nueva sección que vamos a empezar en el canal o sea este déjenme les saco atrás para que vean o sea primero pues voy a empezar con el battle team battle después voy a empezar con lo de las unidades los ítems y todo este pedo luego el gremio y así va a ir hasta que pues acabemos con todos los modos de juego y realmente pueden entender un poquito mejor el juego ya que el anterior había hecho un vídeo sobre consejos pero ahora sí que ya es viejo y pues bueno ya se traba esta chingadera hoy vale entonces disculpen si lo estoy subiendo hasta ahorita pero bueno entonces eh battle consiste en obviamente ya saben acá vamos a leer tantito este que es el battle dice desde fui a un oponente de una batalla si ganas puedes quedarte con el rango de tu oponente si derrotas a un oponente con el rango inferior tu rango lo cambiara eso quiere decir que pues obviamente si nosotros estamos por así decir en el rango eh 500 y le ganamos a un rango 400 eh pues bajamos al 400 y todo eso pero si nosotros estamos en el 500 y le ganamos un 600 no pasa nada más que nos dan una victoria y esa victoria se acumula para que al fin de mes eh nos puedan dar recompensa según nuestro nuestro rango de victorias eh si se termina el tiempo la victoria será para el bando defensivo o sea para el bando enemigo eh antes no era así porque pues había un bug eh donde este nada más hacías un poquito de daño y dejabas ganar dejabas este le ponías poco al juego y pues eh al terminar pues ya ganabas toda la batalla pero pues lo corrigieron y ahora si si se te acaba el tiempo pues ya perdiste eh tienes cinco oportunidades de batalla cada día tus oportunidades volverán a cinco cada día a las cuatro de la mañana o sea a las dos de la tarde hora méxico también puedes reiniciar tus oportunidades de batalla a voluntad el número de veces que puedes reiniciar las oportunidades aumenta con tu nivel VIP o sea eso quiere decir que pues nosotros vamos a tener cinco oportunidades de jugar este modo de juego por ejemplo si yo le gano a este wey me quedan cuatro oportunidades y pues bueno una vez que se me acaben mis cinco oportunidades me da derecho a comprar dependiendo de mi nivel VIP yo creo que soy 9 me da como para comprar 10 o 11 no me equivoco y pues va a ir subiendo después el coste el costo es por medallas después va a ir subiendo de primero empieza con 10 luego empieza con 3 luego sigue con 30 50 100 200 si se quedan 200 si no me equivoco pero bueno continuamos con esto que dice no puedes desafiar a un componente que ya está luchando contra otra persona esto es muy fastidioso pero bueno eso quiere decir que por ejemplo si yo intento jugar contra este pedo y le de iniciar misión me va a aparecer un letrero que dice no puedes luchar contra ese oponente porque está en una batalla eso quiere decir que el wey está jugando por ejemplo si yo desafío a este otro y pues me meto al juego o sea mi oportunidad ya cuenta y se mete al juego y todo ese pedo alguien más no me puede bajar de rango por el mismo hecho de que estoy jugando entonces eso significa lo de que no puedo luchar con alguien que está contra otra persona pues eso también aplica por lo mismo o sea con las demás personas si uno está jugando si tú estás jugando y pues bueno alguien intenta desafiarle no va a poder continuamos con esto esto es un consejo demasiado bueno porque por ejemplo bueno ahorita les voy a decir que pedo dice el 5 del ranking diario se decide a las 9 de la noche lo recomiendo según el rango se mandarán por correo después de las 9 de la noche eso quiere decir que a las 6 de la mañana ahora en México se decide el ranking o sea dependiendo de tu rango es que son las recompensas que te van a dar por día las recompensas se reciben a las 6.20 20 minutos después de que se reciban las recompensas para que me entiendan dice el número 6 los rankings se recetan cada mes las recompensas se envían según los rankings de victoria mensuales ahora si podemos hablar un poquito sobre esto esas son las recompensas que dan por cada mes dependiendo de nuestro rango de victoria no se porque se fue hasta allá es que ahora si le das a la pinche a la pinche unidad se te manda al pinche a las pinches unidades ay que madre haces no no importa continuamos con eso entonces estas son las recompensas que dan dependiendo de nuestra victoria por ejemplo yo tengo 258 victorias eso equivale a que estoy en el rango 37 en el rango 37 me dan pues obviamente las 70 piezas que tengo oh puta madre las 70 piezas que estoy dispuesto a conseguir no es como que la gran cosa digo ese güey ya lo tengo en platino no es como que es necesario que yo lo consiga más piezas pero pues bueno y ahí voy a ir subiendo pues el primer lugar dependiendo de las victorias voy a tener 180 o sea para hacer la unidad de oro 170 y voy a ir bajando pero bueno así como los eventos de de es similar pues los recompensas y todo este pedo estas son las recompensas que nos dan diariamente cuando el ranking se decía a las 6 de la mañana estas son las recompensas que nos pueden dar por ejemplo ahorita en el 5 podría recibir recientes medallas pero no porque pues el hecho de que como se llama de que pues la gente se pelea por los fans y pues obviamente por las medallas esto implica que que no lo voy a durar acá y pues bueno que es lo que hacen muchos por ejemplo una hora media hora antes es cuando se ponen a jugar y se ponen a intentar robar el rango más alto que es el número 1 para que así cuando den las 6 de la mañana nosotros este ya recibamos el converse que viene siendo esta o bueno lo que nos toque pero pues bueno un consejo que yo les recomiendo pues obviamente ya todo el mundo lo sabe pero por si no lo sabían es que cuando ya tengan un buen rango o el rango que ustedes quieran pónganse a jugar contra otra persona así de que ah mira ya tengo un rango o 2 y me pongo a jugar contra otra persona le ponen pausa bueno juegan ya cuando vean que van a destruir la base enemiga le ponen pausa entonces eso implica que el juego se para y ya cuando falten como 5 segundos le quitan la pausa para que ya se destruya la base enemiga y les complete la misión esto implica que en esos 5 minutos 300 segundos que son de tiempo esos 5 minutos que te dan no te van a poder bajar de rango y así cuando salgas puedes hacer lo mismo te metes otra misión otra pelea y listo así mantienes tu rango y pues obviamente tienes más probabilidad de conseguirlo ahora sí que que pues bueno no siempre se consigue y pues bueno ya dije bueno como muchas veces aquí en esta parte de donde nos marca el récord podemos ver a las personas que les hemos ganado y a las personas que nos han ganado y pues bueno las dos espadas significan que nosotros hemos batallado y lo de al lado significa que si ganamos o perdimos el escudo significa cuando alguien a pelear contra nosotros y pues obviamente significa si hemos perdido o hemos ganado lo de al lado en este caso pues todas son derrotas y cuando gano o sea con el juego todas son victorias o bueno no siempre es así pero pues bueno aquí obviamente podemos ver nuestro tipo el rank o sea las personas que están jugando y que están en mi rank entonces este podemos ver así de que ah mira pues este quiero ver quién está en primero y digo no es que ese güey está bien difícil y pues bueno ya no ya no quiero rankear ni todo este pedo pero pues bueno aquí al ladito podemos ver si le damos a flechita de aquí a la esquina superior derecha podemos ver cómo está la tabla de las rankees del teoría mensuales esto quiere decir que pues también podemos ver cuánto lleva el enemigo cuántas teorías totales lleva el enemigo y pues bueno en este caso el primer lugar lleva 562 esto es todo de güey creo yo pero pues bueno ya si va a ir subiendo yo por ejemplo estoy en el 37 aquí me pueden ver y pues por ejemplo así de que cuando vale la pena una recompensa una unidad digo pues no tengo que seguir voy a ir subiendo pero este güey ya me lo me alcanza el ex tutor ahora voy a tener que gastar más oportunidades y ya me lo alcanza este güey de petrete así que pues así me voy viendo si quiero jugar o no pues bueno consejos que les recomiendo para esto miren primero que nada a fin de mes o al principio de mes o cuando acaban esto lo que me entienden que por ejemplo faltan 6 días que ya ni me había dado cuenta se reinicia completamente el rango o sea nos regresan a o sea nos quedamos en rango pero aparecemos entre los 6 mil y 7 mil más o menos y 5 mil entonces que es esto les voy a explicar como bajar más rápido desde el rango esto si que es como que muy básico o sea bueno no tan básico solamente la gente como que sabe rankear lo sabe pero bueno y me duele decirlo pero pues bueno ahí les va si ustedes están en el rango 5 mil al mil van a poder bajar de mil en mil no perdón van a poder bajar de 500 en 500 o sea si ustedes están en el 5 mil van a poder bajar hasta el 4 mil 500 si están en el 4 mil 500 van a poder bajar hasta el 4 mil y así sucesivamente para que se gasten menos intentos al bajar al rango número 1 por así decirlo de 5 de ¿cómo se llama? del rango a partir del rango 5 mil 6 mil 7 mil como le quieran decir o sea lo que pasa es que el 5 mil se lo hace pero pues bueno este del rango 5 mil por así decirlo hasta el rango número 1 mil se pueden bajar de 500 en 500 solamente que hay que buscarle y es bien tardado y todo este pedo la hueva yo sé pero pues bueno ahora del rango 999 al 300 si no me equivoco si 300 se puede bajar de 100 en 100 antes se podía bajar así de 500 en 500 si raja madre wey podía estar en el 500 wey y podía bajar al 1 wey todavía me acuerdo de esa chingadera estaba bien cabrón wey podemos jugar del rango este de 999 al 300 se puede bajar de 100 en 100 o sea ya por ejemplo si ustedes están en ¿cómo se llama? en 999 por así decirlo en 900 pueden bajar al 800 700 pueden buscar nada más que es cuestión de buscarlo ahora un truco por allá si ustedes están en el rango 1000 o sea 999 en el rango 1000 pueden bajar todavía de 500 ay mira claro que sí jeje hola Pau te amo mi amor ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿verdad? en que estaba este si ustedes están en el rango 1000 pueden bajar al rango 500 porque todavía están cuando considera como 1000 se puede bajar de 500 en 500 así que pueden bajar del 1000 al 500 para que sea menos tardado ya del 500 pueden bajar al 400 300 y así no pues ahora del rango 300 si no me equivoco creo que es el 200 ya solamente se puede bajar de 30 en 30 y ahí es cuando pues seguimos así de 300 230 240 210 así hasta llegar al rango 100 que es cuando del 300 al 100 es cuando se puede bajar de 30 si nosotros aquí bueno aquí va otro consejo pero pues déjenme explico del número 100 hasta el 1 hasta el 1 del 99 hasta el 1 se puede bajar de 10 en 10 o sea 90 80 70 y chalala chalala aquí otro consejo aplica también acá si ustedes están en el rango sin exactos pueden bajar al rango 70 aquí pues el pequeño truco así de que por ejemplo si ustedes igual aplica si están en el 105 pueden bajar al 75 solamente que hay que buscarle y todo ese pedo ¿cómo se llama? y pues ya una vez llegado al 70 80 como quieran ustedes ya pueden bajar de 10 en 10 70 60 50 y así hasta llegar al 1 que es pues el máximo y todo este pedo ahora sí que pues eso sería todo por el rango de battle ahora que cambie un poquito aquí pues tenemos una tienda que según las recomendaciones que obtengamos diarias o sea todo esto nos dan puntos de batalla esos puntos de batalla o monedas de batalla se pueden gastar aquí en la tienda de batalla se pueden actualizar y pueden ver qué es lo que hay acá para ver si están seguros de que quieren comprar algo así de que no mames está chido esto quiero comprarlo pero bueno creo que terminamos por battle vamos a team battle ya se tardó un chingo el video y no quiero que tarde pero bueno continúo aquí es lo único que cambia bueno se me olvidó mencionar algo que pendejo la defensa como pueden ver pues obviamente cuando atacan una persona ven que tiene un deck así base ese deck base pues es la defensa de esa persona nosotros también tenemos nuestra primera defensa que podemos modificar acá donde dice defensa y un escudo esta pues es la defensa que yo tengo nada más la puse hacia lo pendejo porque pues bueno no sé hacer decks de defensa y pues está todo estúpido pero igual ya he ganado algunas cosas podemos ver si tenemos un equipo acá no es como modificar un deck normal qué tipo de team hay para ver si nos conviene ponerlo el tipo de soporte que queremos que tenga o sea que se use porque la máquina lo va a usar y pues qué tipo de soporte queremos que use el filtro pues para buscar qué tipo de unidades queremos y ya estás normal como en el deck va 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 qué pedo continúo ya terminé con team battle con battle vamos con team battle es exactamente lo mismo solamente que hay un pequeño detalle aquí cambia de que son batallas de 3 contra 3 o sea 3 contra 3 este de decks por ejemplo aquí pueden ver que yo tengo estos 3 decks de los 3 decks que voy a utilizar que yo utilizo entonces eso sí yo los manejo y los decks del enemigo que son los que maneja pues obviamente la máquina podemos editarlo obviamente aquí los decks que queremos usar y pues ya saben es lo mismo el problema es que no se pueden repetir unidades entonces ese es el detalle este no se puede ay mira ahí está Connie la que estaba ayer conmigo si se acuerdan de Connie pero bueno tal vez algún día regresemos a hacer un stream pero bueno o sea ahí yo pues que me entiendan y pues no se pueden repetir unidades en los mismos decks y shalala shalala gana el que gane 2 de 3 batallas o sea si yo gano con el primer deck y gano con el segundo pues ya gane la batalla le gano el rango ahora si me gano el primero y pues y yo le gano con el segundo luego se va a la tercera batalla que es con el tercer deck y así no lo mismo acá con la defensa solamente que son los 3 decks lo podemos modificar como queramos ya saben son los 3 decks de defensas que nosotros queremos poner y pues bueno ay que pedo no me quería salir ya se está trabando esa chingadera entonces decimos solamente que igual con la defensa lo mismo no podemos poner no podemos poner unidades repetidas y shalala aquí las recompensas de unidad son diferentes o sea cambia battle y team battle son diferentes recompensas y excepto las recompensas diarias esas son son iguales pero bueno continuamos igual lo mismo rango se puede ver shalala acá es lo mismo podemos ver las veces que hemos ganado las veces que nos han ganado shalala y que otra cosa cambia igual lo mismo la manera de bajar es la misma exactamente la misma que explique en battle se puede bajar acá igual solamente que el detalle de que es más tardado porque son 3 decks pero bueno ahora si creo que sería todo igual acá la tienda tiene diferentes cosas la tienda de batalla o sea el team battle dice la tienda de team battle tiene unidades PM como pueden ver acá la unidad de la armada telemaic y el battle es el que tiene las unidades de la armada rebelde pero bueno ahora si creo que sería todo espero que les haya gustado el video estos consejos que de verdad no le iba a decir a nadie porque pues normalmente no me gusta que que la gente sepa estas cosas o al menos algo que yo sé y que la gente no pero bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión porque ya tardó el pinche video pero bueno y nos vemos y nos vemos en la próxima